Ella es Joana, una ex agente de la bonaerense. La conocían como Lechu porque se había tatuado en la zona pélvica una enorme lechuza. Pero la conocían también porque después de ser exonerada, echada de la policía bonaerense, Lechu tenía un nivel de vida muy importante. Autos importados, ropa cara y resulta que Joana se dedicaba a asaltar usando tecnología de drones. Wang Yi, que es un japonés de 81 años, había denunciado esta situación. Y se me asaltaron y la noche anterior hubo un dron. Pero más detalles tiene Martín González, que está en La Plata. Qué sorpresa con Joana, ¿no? Sí, Guille, aún con el antecedente dramático que tenía cuando formaba parte de la policía bonaerense y fue expulsada de la fuerza. Y tiene de hecho una causa penal porque cuando estaba franco de servicio se dedicaba a robar autos. Esa era la otra ocupación de esta mujer. Pero claro, nadie podía imaginar que esto iba a escalar hasta el nivel que lo hizo en este momento. Mirá, Guille, podemos repasar esto desde una óptica tal vez un poco distinta de la que lo estamos haciendo. Hace 15 días Gustavo Tubio estuvo en la zona de Abasto, del Peligro, haciendo una nota en la que vecinos contaban que usaban un dron que sobrevolaba la zona y que ellos no sabían de quién era. Y que cuando el dron desaparecía, al día siguiente aparecían los delincuentes. Eso lo contó Gustavo Tubio hace 15 días. 15 días después viene el allanamiento o los allanamientos desbaratan en parte a la banda y allí encontramos con que Joana, de ella estamos hablando, formaba parte de este grupo de delincuentes que con los drones lo que hacían era inteligencia. Se fijaban cómo funcionaban esas casas, les tomaban el tiempo, se fijaban qué tipo de protección tenían. Hay que tener en cuenta lo siguiente, Guille, para que la gente lo comprenda. El Abasto, Peligro, Colonia Urquiza, Colonia Japonesa, todo el corredor del inicio de la Ruta 2 y la Ruta 36 es una zona de huertas. Es una zona rural en la que los productores están un poco separados entre ellos y allí el dron tenía muchísima utilidad. Tal vez aquí en un barrio para hacer inteligencia del frente de una casa uno no se lo puede imaginar. Pero en ese contexto, en esa zona de campos y de huertas era un elemento básico de esta banda que después usaba con esa información dos modalidades bien distintas. Una lo que se conoce como Scrooge, esto en el que se meten en las casas cuando no hay nadie. Y la otra directamente la entradera, a punta de pistola con las familias cuando todavía estaban adentro. No, pero aparte con esa imagen del dron, lo que hacen es tener, bueno, a ver qué perímetro tiene, si es fuerte o no es fuerte, si hay un punto débil. Vos hablabas del informe de Tubio, es recontra claro el informe de Tubio. Totalmente, allí hablan los vecinos y además los vecinos en ese informe le exigen a la policía que sean ellos, que sea la policía la que haga lo que están haciendo los vecinos, que es el trabajo de inteligencia. Que es filmar el dron y aportar las patentes de los autos que eran raros en la zona. ¿Quién le habrá hecho el test psicofísico-psicológico, sobre todo a Lechu? Porque Joana, cuando tuvo que entrar a la bonaerense, tuvo que hacer un examen psicológico. Tal vez no se puede detectar a un delincuente así, pero no solo la echaron a la bonaerense porque le descubrieron delitos, sino que después hizo 17 robos más. O sea, es una mente criminal, por lo menos, prácticamente es lo que se ve. Y es una cuestión, después, cuando los exoneran de la bonaerense, no le hacen un seguimiento porque ella vivía como una chica rica. Vivía muy bien. Totalmente, Guille. Y yo te digo algo respecto de estas preguntas que vos te estás haciendo. Vos sabés que hay una cuestión que sobrevuela el hecho en particular en el que estamos contando, que es otra vez un nuevo enfrentamiento sordo, en este caso, entre la policía y la justicia. ¿Por qué te digo esto? Porque la detuvieron y porque una vez que fue indagada por la fiscal Corfield, recuperó la libertad. Y allí la policía vuelve a hacer este planteo que hemos escuchado en muchas oportunidades. ¿Cómo puede ser que la policía actúe? Que con la información de los vecinos, las denuncias, más los datos que le fueron aportando ellos, consiguieran las patentes de los autos, consiguen la detención de tres personas, evidentemente muy peligrosas, que recuperan la libertad a las pocas horas. Y lo que dicen desde la policía, por lo bajo, es la fiscal podría haberla dejado detenida al menos algunas horas más, hasta que los vecinos reconocieran sus pertenencias entre los elementos que se secuestraron en los allanamientos que se llevaron adelante en las últimas horas. Así que hay dos preguntas clave en esto que vos estás diciendo. La primera, ¿qué es lo que pasó después? Una mujer que fue separada de la policía por robar autos y que es exonerada de la fuerza, correcto, pero está libre por robar autos y que después incurre en esto. Lleva adelante robos utilizando un dron y otra vez recupera la libertad a las 24 horas. Así que otra vez un planteo en esta especie de interna que hay muchas veces entre la justicia y la policía cuando llevan adelante detenciones. Gracias. Gracias.